El Cardenal Alberto Suárez Hinda dio a conocer el posible itinerario que llevará a cabo el Papa Francisco en su visita a México el próximo año, así como también las principales acciones que realizará con la sociedad católica. Primero la Ciudad de México, los días 12, que es el día de la llegada, 12 de febrero, viernes, sábado 13 y domingo 14, varios eventos en la Ciudad de México. El lunes 15, posiblemente el Papa pueda visitar el estado de Chiapas, que estaría en Tuxla Gutiérrez y en San Cristóbal de las Casas. Monseñor Suárez Hinda apuntó que en cada una de las ciudades que visitará el Papa tendrá eventos específicos y obligados, como la visita a la Basílica de Guadalupe. En cuanto a Michoacán, se espera que sea el 16 de febrero. El día de gracia para Michoacán sería el martes 16 de febrero. Ya estamos en cuaresma, el miércoles anterior es miércoles ceniza, de manera que el ambiente y la liturgia serán propios de ese tiempo litúrgico. Suárez Hinda manifestó que el sumo pontífice pernoctará siempre en la Casa de la Anunciatura Apostólica en la Ciudad de México, y la última ciudad que visitará será Ciudad Juárez, Chihuahua. La agenda aún no es definitiva, falta la aprobación de su santidad. La propuesta, y pues ahora la palabra la tiene el Papa, él nos dirá si acepta lo que se le ha propuesto, de visitar varias ciudades de México. Él ha dicho que no tiene tiempo para recorrer la República porque ha recibido yo creo que mínimo 30 invitaciones de distintas ciudades. Las autoridades de los tres niveles de gobierno se coordinarán con los representantes del Vaticano para llevar la logística de la visita del Papa Francisco a territorio mexicano. Para Coasar TV, César Hernández.